Arrancó pretemporada el Deportivo Cali, todo listo para que llegue y sea oficializado su primer fichaje de este 2022. Hola, sean bienvenidos a estas Deportali News. Deportivo Cali, arrancó pretemporada para las principales novedades. Rafael Dudamel realizó la primera práctica del 2022 con tranquilidad de asegurar un referente. Deportivo Cali tendrá la misión de defender el título el semestre pasado, pero también de hacer una buena campaña de Copa Libertadora a la que regresas después de 6 años. La mejor noticia sin duda fue la renovación hasta diciembre del presente año. El arquero uruguayo Guillermo de Amor, quien tenía una oferta de Peñarol de su país, pero finalmente decidió su permanencia en el cuadro Vallecaucano. Tenemos un tuit de Aso de Puerto Cali, el campeón de Colombia inició en esta pretemporada de Portugal en 2022. Aunque tuvo momentos de alteo de amores, terminó como una de las fichas importantes de la consecución de la décima estrella para el campeón colombiano. El plantel verde y blanco volvió a la sede del campeón estrella de Panzea con 24 jugadores de campo, 3 guardametas dirigidos por Rafael Dudamel y su cuerpo técnico. La primera tarea fueron las pruebas médicas, las pruebas PCR, mediciones de fuerza, antropométrica, peso y valoraciones por medio de los fisioterapeutas. Tras dichas actividades en el grupo, pasó a la cancha guiado por el preparador físico de Josep Caña y Mauricio Guzmán, así como el respectivo calentamiento de trabajo técnico y trabajo aeróbico. Cañas afirmó que el primer día fue más que todo para darle la bienvenida al grupo, volver a adaptarlo a la carga normal de trabajo que venían presentando. Es el inicio de un entrenamiento físico y con pasar los días aumentará progresivamente las cargas de entrenamiento. Con la confirmación de amores, solo resta asegurar la continuidad del delantero Sandra Andresano a Ángelo Rodríguez, quien al igual que el guardamiento de Charro aspira a una mejoría de sus aspiraciones salariales para la temporada que se oficina. Mientras tanto, lo directivo sigue en menos con su representante. De igual forma, hay incertidumbres por la permanencia de los volantes de marca Andrés Colorado y Johan Valencia. Como se sabe los derechos de Colorado Pertesina Cortulada y el Club del Corazón del Valle, pretende una venta al exterior. Lo saben gente, Deportivo Cali empezó pretemporada, así que pues esperemos que para ese 2022 sea de muchos éxitos como terminó este 2021. Deportivo Cali, ¿todo listo para anunciar el fichaje extranjero? El actual campeón del fútbol colombiano Deportivo Cali ya inició tragos de pretemporadas de cara a la Liga de Play 2022 y aún no ha concretado ningún fichaje. Sin embargo, todo indica que en las próximas horas se anunciará el primer esfuerzo quien será el reemplazo de Andrés Colorado en el mediocampo. Se trata del volante chileno, o sea Sean Light, quien milita en la serena de su país desde el 2019. A sus 28 años ya solo ha militado en equipos chilenos y de concretarse los del azucarero sería su primera experiencia internacional. Según se pudo conocer su fichaje fue pedido explícito por Rafael Dudamén, que lo sigue cerca cuando estuvo en el país en la dirección técnica de Univacidad de Chile. Aquí podemos ver un tuit del Petit Sorango que dice el volante chileno Sebastián Leiton está cerca de anunciar como no jugador del Deportivo Cali será por posición sustituto de Colorado. Es volante místico. Pues bueno gente, hablando de este jugador Leiton, en su cuenta de Instagram mandó un mensaje de agradecimiento al equipo donde está actualmente porque dice que lo llevará en sus corazones. Y muy probablemente esté en este momento viajando a la ciudad de Cali para hacerse chequeos de médico, pruebas de COVID y todo eso para ver si en los próximos días, yo diría que entre jueves, viernes, por qué no el fin de semana ya empezar a anunciar ficha es el Deportivo Cali. Y que lo necesita para encarar todas las competiciones que se le vienen para el 2022. Con la informe de Deportivo Cali News, síguenos en nuestras redes sociales para estar más atentos de las noticias del Deportivo Cali.